un saludo de toda la banda nosotros somos Ángel Ambulante en las sesiones y se armó el rock en acústico para discos Denver esta canción se llama tu camino es algo en acústico para todos ustedes es el más reciente material de Ángel Ambulante disfrútenlo y recuerden digan no al reggaetón y viva el Ángel Ambulante te ves feliz te ves muy bien para este pobre diablo siempre fuiste importante yo sigo igual aquí no más beber alcohol cualquier día para mí es muy normal te pones muy seria y dices que debiera ya cambiar siéntate y escucha algo que dije el día del final no te preocupes por mí no te preocupes por mí crecí en la calle y aprendí a sobrevivir no te preocupes por mí mi vida no ha sido fácil ni feliz si un día me ves por ahí no sientas pena o tristeza tú por mí no sientas pena o tristeza tu camino y que seas muy feliz no te preocupes por mí Por mí, pues tú llegaste y me enseñaste a sonreír No te preocupes por mí, pues tú eras buena Yo te hice infeliz, por eso hoy te dejo ir Y te pido una disculpa si te herí Ahora sigue tu camino Y que seas muy feliz Y seguimos en el programa Y se amó el rock Esta canción es de las primeras que empezamos a tocar en la Ciudad de México Se llama El Loco del Barrio Y es más o menos así Los días van pasando Y aquí voy caminando Y aún no sé nada de ti El mundo está cambiando Yo te sigo buscando Pienso que ya no quieres saber nada de mí Me estoy cansando de que digan los demás Que me resignen Y que empiece a olvidar Me estoy cansando de que digan los demás Que soy un tonto Por no dejarte de amar Mientras voy caminando Todos me van mirando ¿O estás solas? ¿O estás solas? Hablo de ti Ya estoy alucinando Te miro a todos lados Y a solas me pregunto ¿Por qué no estás aquí? Si no hago algo loco Me voy a quedar Si me pierdo en el vicio Mi vida se acabará Estoy cansando de pensar en ti no más Si estén mis sueños Escucho que me llamas Ahora me platicaron Que ya te habías casado Pero que no eres muy feliz Lo pasado al pasado Seguiré caminando Buscaré otra sonrisa Y me olvidaré de ti Y ya con esto nos despedimos Recuerden, somos Ángel Ambulante Una nueva propuesta de rock mexicano Hecho en Xochimilco Esta canción es un poquito triste Es algo muy sentimental Es algo para reflexionar Esta canción se llama La Bella Durmiente Suena más o menos a China La Bella Durmiente Fue fatal En carretera Y en un hospital Debí no encontrar Especialistas Dicen sin dudar Quizás no vuelva a despertar Tuvo un derrame cerebral Salgo a caminar Salgo a caminar No sé qué pensar No quiero llorar Pero al recordar Los días de ayer Todo ya se fue Y no sé por qué Despierta Despierta, mi amor Pues mi vida está desierta Por favor, lucha, mi amor Yo sé que aún no estás muerta El juramento de amor Que un día te hice Ante Dios Siempre estará En mi corazón Despierta, mi amor Pues sin tus ojos De estrella Mi celo se desplomó Solo tú eres mi fuerza Tu corazón y el mío Se fundieron con amor Si tú no estás También me muero yo Los días pasan Y dormida estás Miro a tus papás Sin consuelo ya Y hoy le pido a Dios Solo un favor Te doy mi vida a cambio De que salves a mi amor Puedes escuchar Dame una señal Despiértate ya Mi princesita Demo lo peor Algo aquí cambió Un doctor nos informó Está muy débil tu corazón Dura decisión Tu padre dio la respuesta Llorando me comentó Mañana la desconectan Ya lo he vendido todo Solo soy un obrero Sin nada en este mundo No se puede abandonar No se puede abandonar Mucho menos olvidar Lo que se ama de verdad No lo voy a pensar No lo voy a pensar más Y esta noche sin dudar Haré mis maletas Haré mis maletas Y no se que va a pasar Te traje una flor Y hacerte la promesa Antes de que raye el sol Saldremos de aquí a la fuerza Un tanque de oxígeno Y la fuerza de mi amor Quizás dará Un día más a los dos Un día más a los dos